Ahora, yo le estaba diciendo a Diosdado, aquí está el compañero Mervyn Maldonado, presidente del movimiento Somos Venezuela Gobierno. Yo quiero, la vicepresidenta ejecutiva también está, Delcy Rodríguez, ¿dónde está Delcy? Compañera Delcy Rodríguez. Tenemos que afinar, Beatriz, escúchame. Tenemos que afinar la calidad de respuesta y la velocidad de respuesta. La calidad del tratamiento al pueblo que necesita y la velocidad con que llega la atención al pueblo. Dos cosas, Mervyn. Aristóbulo, el profe Aristóbulo Isturi, vicepresidente del socialismo territorial y social. Y líder revolucionario, miembro de la dirección nacional. Con todo el equipo de las misiones, grandes misiones. Tenemos que ponernos a la altura de la necesidad del pueblo. Quien marca la velocidad y la calidad de nuestra acción como gobierno es el pueblo que necesita en el barrio, en la calle, en la comunidad. Y tenemos que estar a la altura de ese pueblo. No podemos fallarle al pueblo. Prohibido fallarle al pueblo. Yo quiero un informe semanal. Todos los martes. Los lunes se reúne la dirección nacional. Y yo quiero un informe firmado por Diosdado, el partido. Mervyn Maldonado, el movimiento. Y Aristóbulo Isturi, el vicepresidente. Náhuara. Por ustedes tres. Todos los martes. De casos atendidos. Pero sobre todo de necesidades. Que tiene nuestro pueblo. Para yo reagrupar recursos. Invertir recursos. Acelerar acciones. Y atender a ese pueblo. Que nos recibe en su casa. Casa por casa. Casa por casa. Cara por cara. Y que no le podemos fallar. No le podemos fallar a ese pueblo. Esa es nuestra razón de vida, Aristóbulo. Mervyn. Delsi. Diosdado. La razón de vida nuestra. Es el pueblo. Como dijo Alí Primera. En su canción. La patria es el pueblo. La patria es el pueblo. El pueblo es la patria. No fallemos. Miren qué bonito. Qué bonita Beatriz. Mi prima Beatriz. Venimos de Curazao los dos. Qué bonita Beatriz. Con todo el trabajo que dice que hacen. Encontrando a toda la gente. Y los gobernadores y gobernadoras allí. Encima de los temas. Y los alcaldes y las alcaldesas allí. Encima de los temas. Y el poder popular allí. Para ir construyendo. Lo que necesita el socialismo bolivariano. Un nuevo modelo social de inclusión, de solidaridad, de igualdad y de justicia social. Practicada por nuestro pueblo.